¡Vamos! 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 ¡Lo damos en 3, 2, 1, y entra! Te vas cortando, te vas matando Y eso que yo entro en el beat y recién estoy vacilando Si, en serio, mira que hay luna llena Y donde hay luna llena hay una llena acechando Entra algo más que se diferencia Y eso que pongo 3 marcó tu sentencia Miro a tus ojos sin tener clarividencia Es el punto medio pa' que tengas abstinencia Entro, escucha que te voy a matar Y eso que tengo estilo para poderte acabar Bueno, no te mato, te dejo pidiendo piedad Ese es el punto medio pa' que no vivas jamás Última Si, y encima queda una más ¿Qué onda? ¿En serio que no tienes fuerza? Mejor no lo mato, me pongo el maldito Yo no te mato, yo dejo que te retuorza Te mostraste ser un tarado Y por tus argumentos demasiado equivocados Vos estás diciendo que cuando hay luna llena y no sé qué Yo cuando hay luna llena solamente veo lobos transformados Y con tu cara no lo había notado Cada palabra que te tiro es real Por más de que vos no la quieras aceptar Porque cuando vos mirás allá, yo ya estaba allá Viste la velocidad, la interferencia que vos querés mostrar Tanto contenido, tantas palabras y para mí es lamento Por querer asegurarte de que las palabras suenen bien te olvidaste del argumento En cambio yo no te miento Cada palabra es verdad, te juro lo siento Me concentro para dar los 100% de mi cerebro Porque si no, no te lo doy, yo te quiebro Te dejo en el suelo, después me voy pa'l cielo ¡Suelos santos! Estoy en otro estado mental Vos no lo podés igualar porque no me conocés Y yo hace tiempo tengo reconocimiento Sin hablar de vos inculqué mi talento Y sin entender, pude emprender de otro entendimiento ¡Ohhh! ¡Tiene K.R.T! ¡Ohhh! 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 ¿Parela para K.R.T?! Sí, sí, no quiero de verdad una avalancha Ni tampoco que piense que estoy en lancha Lo único que quiero es poderte demostrar Que no importa que esté pop-back cuando Geek está en la cancha Es una avalancha mental de rimas que te interfieren Por más de que vos pienses que esta mierda no te hiere Yo te estoy pegando y te lo estoy demostrando Porque cuando estoy clavando postas que esta mierda hiere Y no hablo de cristal porque esa mierda no prefiere Yo sé tus intenciones no son las que te convienen Pude expresar y te dije la verdad Pero a diferencia de vos yo no hablo de los que me convienen Viste, se mantiene una interferencia Y entre vos y yo existe una diferencia Que yo soy quien yo soy, no soy quien quiero tener Y soy lo que quiero ser a base de ninguna tendencia ¿Sabés cuál es la diferencia? Que pa' matarle aún le sobra la demencia Es lo que le sobra, este me quiere ganar Sos un plebe, yo llámame excelencia Escuchá como yo repartí gel Cuando entro tranqui en la party, check Porque eso es el drop-ba o pop-baja No me sirve porque yo soy Harry Kane Entro, dale, y esa es la verdad Que este tonto guacho a mí no me pueda cantar Y escuchá como esto te quema Alto bobo, llegaron los lobos en plena luna llena Y alto flojo, no me sonrojo Te metiste en el ojo de la tormenta Y eso trance a mí me llena Pero pa' matarte ni se me hizo un problema Tiempo, un aplauso para los pibes Un lado a la cuenta de 3, 2, 1 Replica Dale Rubo 4, 4, 4, 4 Vamos Yo tengo clase, ese es el balance Que este me mataba, yo entro como alaba a la base Sí, en serio, traje es el percance Balance, para el punto medio te agarra cáncer No entiendes de lo que yo puedo hacer Y en serio que ahora incrementa Porque mi enojo de verdad que no aparenta El ojo de la tormenta no aumenta Contra el ojo del huracán que se fomenta Que incrementa Vos pegame ley de barrio Te la devuelvo con fuerza Esa es la diferencia Es la sentencia Que la ley de barrio, esa ley me representa Pero de verdad que no entende el nivel Y como lo puedo hacer Mis piñas te van por venta Y por más que no te entran te van a doler Y no sé si me entendés Yo si le puse coherencia Esa es la diferencia Porque no saltas por él O si muere un compa es tu sentencia Porque solamente arranco tus cuentas No matas, pero chantas solamente lo aparenta El silencio no otorgué Y por tanto de que no lo hice Puse cicatrices sin hablarte de la audiencia Viste que nosotros nos fijamos En que no estamos equivocados Esto no es transparencia ¿Qué le pasaba? Guacho, qué mierda me acotaba Si el tiempo es que es cobarde Que pare y que dé la cara No me dé una cara Nunca qué pasaba Pura mierda que te jamás en su mente captaba Pero este brilla Y no me decís nada No te doy la cachetada Pongo la otra mejilla Así que brilla y no me dice nada Caen toneladas Directo hasta tus millas ¡Tiempo! Un aplauso para los pibes Y para el mío H ¡Tres, dos, uno! Réplica Réplica Viste que al final terminó siendo otro mambo Porque puse la mejilla Y vos todavía la cachetada la sigo esperando No la estás dando Me parece que te está cansando miedo Mientras tanto yo vuelvo a jugar el círculo De que tanto hablabas y no tengo miedo Te están regalando réplicas Y eso no me extraña Yo acá soy la muerte en tu cuello Corre solo en mi guadaña Búscala donde están todas las telarañas Son saizón Porque mis apariencias se engañan Pero me cansaste Porque vos te estás hablando de que te cagaron Pero te trabaste Así que a mí no me extraña Viste que eso te daña Volviendo a tu terminación Porque a diferencia de vos Yo entiendo de lo que sí pude dar yo Pero este te destripa En la improvisación Vos solo una pibita Que no tiene precaución Soy higuita Cuando entra el son de canción Y este pibe Y que su nivel imita Mi terminación Pero vos sos una putita Y no sos higuita Porque yo soy el que está haciendo la escorción Y en verdad sos higuita Con la misma Que te clavé yo No entendés de mi corazón rey Y no lo aclaraba Guacho que acotaba No me hables de putita Que vos eras el bobo que la amaba Porque eso se compraba Pura cosa que en tu mente jamás se pasaba Y no entendés de qué le puso otra acción El bobo que lloraba Y el bobo que lo dejó Pero no Porque yo no las dirijo Prefiero no hablar Algún día podés tener un hijo Tener un hijo No, porque eso no es certero Antes de ser puta Deciles a tu abuelo o a tu abuela Preguntale cómo se conocieron El girato en un mente de su agujero ¡Tiempo! ¡Rido para los pibes! ¡Una, va a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa BJ! ¡Pasa BJ! ¡Un aplauso para el carrer!